Hola chicos les traigo un nuevo vídeo en donde les voy a mostrar paso a paso cómo dibujar a Scratch. Vamos a comenzar por dibujar los ojos y los vamos a hacer así, haciendo primero un círculo y después le vamos a dibujar el párpado. Le hacemos la parte inferior y le dibujamos la parte que conecta a la nariz y la vamos a hacer así, con mucho cuidado, eso. Recuerda que Scratch tiene la nariz bastante larga así que la vamos a hacer de esta forma, le hacemos los orificios y ahora le vamos a dibujar cuidadosamente la parte superior de la boca. Le hacemos la parte de abajo así, excelente, y le hacemos los dos colmillos grandes que tienes Scratch. Así, excelente. Ahora le dibujamos los dientes de la parte superior de la boca y los vamos a hacer simétricamente así, excelente. Ahora dibujamos la parte de abajo de la boca, así. Dibujamos los pelitos de la cara, así. Uno más grande que el otro y vamos subiendo, así. Excelente. Vamos uno por uno, hasta llegar a la oreja, que la vamos a hacer de esta forma, así. Ahora le dibujamos los pelos de la parte de arriba de la cabeza y vamos a dibujar la otra oreja y la vamos a hacer así. Eso. Y le hacemos el ojo. De esta forma, igual que el otro del otro costado. Le hacemos los círculos del ojo, como mirando hacia arriba. Excelente. Y ya el rostro lo tenemos casi terminado. Le conectamos algunos pelos de la parte de adelante y le hacemos... Algunos detalles de la oreja. Los cuales son la parte interna de la oreja. Ahora ya estamos listos para empezar a dibujarle los brazos y el cuerpo. Vamos a partir por dibujarle el brazo. Y lo vamos a hacer así. Vamos a ir cuidadosamente para comenzar a dibujarle inmediatamente la mano. Así. Excelente. Le hacemos las garras. Y la palma. Ahora le vamos a dibujar la otra mano. Y la vamos a hacer un poquito más grande. Pero la vamos a hacer así. Dibujamos las uñas. Y nuestro personaje empieza a tomar forma. Ahora le vamos a dibujar el estómago. Y lo vamos a hacer así. Dibujamos la pata. Y ahora le vamos a dibujar la otra pata. Así. Y le dibujamos la parte de abajo. Y la vamos a hacer así. Vamos a ir dedo por dedo con sus uñas. Excelente. Ahora le dibujamos la otra. Así. Ahora le dibujamos la otra. Así. Ahora vamos por la otra. Y la vamos a hacer de la misma forma que la anterior. Pero al otro buscado. Así. Ahora le vamos a dibujar la nuez o avellana que es la que siempre anda buscando. Y la vamos a hacer de esta forma. Así. Y hacemos algunos detalles característicos de esta. Y la vamos a hacer así. Eso en la parte de arriba. Excelente. Y ahora ¿qué nos falta? Nos falta la cola. Y la cola la vamos a hacer así. Una cola bien grande. Así. Excelente. Colocamos algunas líneas. Y ahora le vamos a hacer el diseño de la cola. Que son unas rayas que tienen forma horizontal. Parecía a las rayas que tienen los tigres. Así. Como ves. No es tan difícil paso a paso. Recuerda que si tienes problemas con hacerlo con un plumón. Te recomendamos primero hacerlo con un lápiz grafito. Y después remarcarlo con un plumón negro. Así te puedes equivocar y puedes borrar todas las veces que tuvieras. Espero amigos que este video te haya sido de mucha utilidad. Y como siempre recuerda. Visita nuestro canal de YouTube. Dibújame online. Y como siempre no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda que puedes encontrar este y muchos otros videos instructivos para aprender a dibujar. Bueno amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!